Página 54. Salud. Página 55. 7. Salud. La existencia de 17 sistemas sanitarios ha provocado la desprotección de nuestros compatriotas, una pérdida de la calidad y accesibilidad, unas peores condiciones laborales para el personal y ha dificultado la atención sanitaria en momentos críticos, como la pandemia de la COVID. El gobierno de Pedro Sánchez ha acentuado estos problemas estructurales de la sanidad con una gestión de la crisis sanitaria del COVID-19 más centrada en la propia imagen y agenda ideológica del gobierno que en proteger a los españoles. La crisis derivada del coronavirus ha mostrado, de la manera más trágica posible, la imperiosa necesidad de que también en sanidad, España precisa recuperar su soberanía en tecnología y en medicamentos. La vida y la salud física son bienes preciosos y deben ser cuidados racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de nuestros compatriotas, la de ontología profesional y el bien común. Priorizaremos la inversión y reordenación de los servicios de sanidad y salud pública con la misión de curar y cuidar, situando a las personas en el centro y atendiendo su dimensión física, psicológica, espiritual, familiar y social. Página 56. Nuestras medidas. 101. Implementaremos un verdadero Sistema Nacional de Salud mediante la recuperación de las competencias sanitarias, en materia sanitaria transferidas a las regiones, con el fin de establecer un sistema único, igual y de calidad en toda España y para todos los españoles. 102. Mientras se logra la recuperación de las competencias sanitarias, elaboraremos un Plan Nacional de Sanidad que subsane progresivamente el caos de gestión sanitaria. Este plan incluirá un refuerzo del Ministerio de Sanidad, una tarjeta sanitaria única, unificación de la historia clínica y farmacéutica digital, accesible al menos en español a los sanitarios de todo el país, y una cartera de servicios común. 103. Invertiremos más en sanidad, gastando mejor. Cambiaremos la gestión, suprimiendo el gasto innecesario, y cumpliendo los presupuestos. Constituiremos un sistema de compras centralizado y transparente, para toda España que acabe con las ineficiencias regionales. 104. Implementaremos todas las medidas precisas para asegurar la libertad de elección de médico y centro, y a tal fin, se establecerán mecanismos para una evaluación nacional de resultados, a fin de que los pacientes puedan ejercer esa libertad de forma informada. 105. Mantendremos y potenciaremos un único Sistema Nacional de Formación Sanitaria especializada para médicos internos residentes, y sus equivalentes para enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, físicos y químicos. Página 57. 106. Presionaremos para que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea en ningún caso un impedimento para el acceso por oposición a plazas de personal sanitario, como está ocurriendo hoy en algunas regiones de España, garantizando que el único requisito en materia de lengua sea el conocimiento del español. 107. Incremento de la inversión en atención primaria, con potenciación de la atención rural, de las zonas más saturadas. Se debe potenciar la atención presencial y la domiciliaria. La digitalización debe aplicarse para disminuir la burocracia. 108. Dotaremos, en colaboración con el resto de administraciones, de los medios humanos y materiales necesarios para la puesta en funcionamiento o reapertura de los centros de atención primaria tanto a nivel ambulatorio como domiciliario en toda España, con especial atención a la España rural y a los barrios más saturados. 109. Reduciremos el volumen y tiempo de las listas de espera en todos los ámbitos, incentivando a los centros públicos para su reducción y reforzando los conciertos con la sanidad privada. 110. Reforzaremos la Estrategia Nacional del Cáncer, fomentando la investigación, el diagnóstico precoz, la incorporación rápida de los tratamientos innovadores y la terapia de precisión, para reducir los tiempos de espera. Crearemos una red de centros nacionales de oncología. Página 58. 111. Promoveremos la investigación médica, con independencia de la rentabilidad comercial, de personas con enfermedades raras, enfermedades crónicas, y especialmente en las neurodegenerativas, ELA, EM, Alzheimer, etc. 112. Reforzaremos la Estrategia Nacional de Salud Mental, reforzando la prevención. Serán áreas prioritarias la prevención del suicidio y conductas autolíticas, los trastornos alimentarios y de autismo, así como las adicciones. 113. Aprobaremos una legislación sanitaria respetuosa con el derecho a la vida y a la integridad, física y moral. Esto incluirá una ley de cuidados paliativos que asegure el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, leyes de apoyo a la natalidad y la familia, así como la derogación de las leyes de eutanasia y del aborto. 114. Incluiremos en la cartera de servicios las prestaciones relacionadas con la salud bucodental y oftalmológica. Del mismo modo, suprimiremos de la sanidad pública aquellas intervenciones quirúrgicas y hormonales ajenas a la salud, cambio de sexo, aborto, eutanasia, etc., protegiendo especialmente a los menores de estas prácticas. 115. Haremos efectivos los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección, acceso y promoción del personal sanitario en España. 116. Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para garantizar las condiciones laborales, óptimas para los profesionales sanitarios, acabar con su precariedad laboral y facilitar la retención de talento en el ámbito de la sanidad pública. Pondremos especial atención en garantizar la conciliación familiar y laboral, especialmente de los profesionales con menores, o personas mayores o con discapacidad a su cargo, sin que tengan que renunciar a un sueldo digno para ello. Página 59. 117. Garantizaremos la libertad de conciencia de todo el personal sanitario, para que no sea forzado a actuar contra su conciencia ante las imposiciones de la cultura de la muerte, aborto o eutanasia, o de la ideología trans, tanto en intervenciones médicas como quirúrgicas como en la dispensación de medicamentos que atenten contra la vida. 118. Defenderemos nuestra soberanía sanitaria y fortaleceremos la industria nacional de tecnología sanitaria y medicamentos para mejorar la respuesta sanitaria. Reforzaremos la EMS, acabando con el infierno burocrático y el caos normativo autonómico, que expulsan a nuestras industrias y disuaden la inversión industrial en España. 119. Impulsaremos la reforma en profundidad de la OMS para que sea realmente un mecanismo de coordinación y apoyo científico a los estados miembros y deje de actuar según las órdenes de la dictadura china, como ha ocurrido en la investigación del origen de la COVID-19. 120. Nos opondremos a la reintroducción del llamado pasaporte verde y a las pretensiones de aprobación de un tratado de pandemias que ponga en manos de organizaciones supranacionales el control de nuestros sistemas sanitarios y la toma de decisiones críticas sobre la libertad, movilidad y acceso a la sanidad de los españoles. 121. La sanidad española debe dar preferencia sanitaria a todo español y residente legal y a los trabajadores españoles que regresen del extranjero, aunque sea temporalmente. En el caso de los inmigrantes en situación de ilegalidad, la atención abarcará las situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas. Página 60. Página 61. Algunas de las acciones más destacadas de Vox sobre salud. Proposición no de ley relativa a promover un modelo común de atención temprana en toda España. Abril de 2021. Proposición no de ley relativa al reconocimiento del grado de discapacidad mínimo del 33% a los pacientes de enfermedades crónicas, autoinmunes y neurodegenerativas con independencia del estadio de la enfermedad. Junio de 2020. Proposición no de ley relativa a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Diciembre de 2021. Proposición no de ley relativa a la promoción de los biomarcadores en el cáncer de mama en el sistema nacional de salud. Noviembre de 2022. Proposición de ley orgánica de cuidados paliativos en el proceso final de la vida. Octubre de 2022.